¡Qué es lo que es! El para qué como herramienta de vida. Robert de Roba Morena, estamos aquí en el Instituto Espectáculo Vida, que es rico! Y te tenemos una clasecita gratuita genial. Chequea, mira la foto. En la foto hay un man que está montado en una bicicleta. ¿Estás viendo lo hermoso que está todo eso para allá, para donde él va? ¿Qué está haciendo él? Mi pregunta, la que más me interesa a mí responder, es mi curiosidad más grande, es ¿para qué va para allá? Por fin, ponte a pensar y analiza. Imagina, ¿cuáles son esas opciones, posibilidades? ¿Para qué este man va para esas montañas? Cuéntame, o ese lago, ¿para qué? ¿Hay opciones posibles? ¡Uf! Y esto es lo que nos lleva a algo muy interesante. ¿Para qué es el objetivo del objetivo? Quizás podemos decir, el objetivo es bicicletear, ejercicio. ¿Para qué haces ejercicio? ¿Para qué montas bicicleta? Es el objetivo del objetivo. ¿Para mí eso tiene tanta importancia en la vida? Chequea. ¿La diferencia entre por qué y para qué? Sencillo. Por eso que pasó ayer, hoy estoy aquí. Hoy estoy aquí para eso hermoso que va a pasar mañana. El pasado, yo no lo puedo cambiar. Por eso, hoy estoy aquí. Sencillo. Normal. Es importante. Está bien. Hoy estoy aquí para eso hermoso que podemos crear en el futuro. Eso hermoso que puedo hacer, que está en mi poder. En mi control. Eso nuevo. Mejorar mi vida, la vida tuya. Mejorar mis servicios, mis productos. Mejorar lo que sea. Es importante para mí el por qué. Es más importante para mí el para qué. ¿Para qué es el propósito? Propósito superior. Ese propósito más allá es lo que me levanta más energía, me da más ganas, me da más poder para hacer lo que estoy haciendo. Ahorita. Sencillito. ¿Para qué? Es optimismo. Hay una oportunidad de mejorar. Hay una oportunidad de que todo sea distinto. Más rico. El pasado no lo podemos cambiar. Así que... ¡Ejercicio! ¡Wopa! Llega el momento del ejercicio. Cuatro pasos para usar el para qué como herramienta de vida. ¡Belleza total! Paso número uno. ¡Wopa! Identifico qué estoy haciendo. Así como en la foto original que usamos hoy, el maestro está haciendo ejercicio. Así que búscate por favor una cosa que estés haciendo que sea importante para ti. Y anótalo. Es importante anotar. Número dos. Ahora me pregunto. ¿Para qué estoy haciendo eso que anoté? ¿Para qué estoy haciendo eso que es importante? Escribe todas las posibles opciones. Las quizás lo estoy haciendo para esto. Todo lo que es posible. Y todo lo que es quizás. Sácalo. No pienses. Nada más dejar lo que te venga a la mente. Sácalo. Escríbelo. Reflexiono sobre ellas. Reflexiona. Léelas. Obsérvalas. Siéntelas. Escúchalas en tu mente. Reflexiona. Sencillo. Y mira cuáles de estas tienen sentido. Subraya las que más sentido te hagan. Quizás las subrayas todas. Quizás algunas. Subrayalas. Subrayalas. O círculalas así las más importantes. Y gózalas. Aprovechalas. Úsalas. Observa. Visualiza tu futuro. ¿Para dónde va esto? Dale con todo. Instituto Espectáculo Vida. Continuamos aquí con más cursos, talleres, clases. Pa' ti. Crecimiento personal. Social. Lo que yo te brindo. Y comercial. ¡Huega! La energía que me llega de vuelta. Qué rico pa' ti. Goza la vida que pasa. Nacimos. No.